Hola, hola, ¿cómo estamos otra vez? Aquí estamos de regreso en el gameplay de Castlevania Lord of Shadows 2 Y lo voy a continuar justamente donde me quedé Ahorita le hice unos ajustes al juego que leí en la carpeta de instalación Para mejorar la calidad gráfica, para mejorar supuestamente el sistema de juego Para mejorar también los aspectos del video, supuestamente y demás cosas Ah, ahora es con el B Esto lleva un diario, ¿cómo probarlo? Recuerdos de Will and Shane ¿Qué listos hemos sido? Pensamos que podemos entrar al castillo de Drácula La murieron Mato inocentes, como siempre Ah, es una fuente de sangre Ah, al modo de esa madre para recuperar Will Algo que noté de este juego también ya Es que le quitaron esa cosa de la que yo tanto me quejé en el 1 No estaba pensando en esa ropa Que es esa madre del librito Que se abre cada rato Me caía tan gordo en el 1, ¿está así? Ah, tomas, tomas Ah, ya pasé a esta parte Tres pasos, tuve un dudum, sabría el librito No mames, desear Que pendejada Me caía hasta gordo ese pinche librito Lo ya se lo quitaron parece ser De hecho así se siente un poco más fluido Sin que esté saliendo ese pinche librito cada rato Si quieres upgradear, upgradeas yo creo No sé Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una fachocera Menos ridículo Oh Que es esto Ah Supongo que son como los cristales en los que Tuvo vida Ah, ya Si dejo pasar el RT Me muestra el camino Eso quiere decir que para acá Había otra cosa para agarrar Porque acá se me hicieron unos murciélagos aquí Entonces para acá había un secreto Una mamá así Me llamaré Si, si le hice un parón El parche gráfico Si le hizo un parón Puedes ver ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya voy a juntar la primera upgrade de vida A ver Alguien escribió en el Facebook Voy a ver Que pusieron En el Facebook Mientras tanto Disfruten de ver La belleza del juego Como lo dijo el mismo Burro Rodríguez Lord of Shadow 2 Lord of Shadow 2 El grifo y un perro Y se hace que es bien perro No, era otra pendejada De una foto que postee No, es que también Quiero pedir saludos a las 12 de la noche Que se acostumbren a la ver que el gramo de noche Soy Gus Rodríguez Y regresé De hecho Presumo Que regresó el programa De Gus Rodríguez A la televisión O internet Ahora Con su nuevo programa Que olvidé el nombre Vaya no Que publicidad Yo no olvidé el nombre De este Y le pedí Oh Salúdeme Señor Gus Rodríguez Y no sé si fue Él o alguien De los del grupo Ahí en el staff Que me saludaron Diciendo Claro que sí Maníaco Y yo Y ya me chorreé Y ya Pero si lo llegara a ser El saludo Gus Rodríguez Directamente por el programa Nombre me chorreo A la verga Así Oh Que perro Me saludó Gus Rodríguez Y me la me hería Yo mismo A la verga Vamos No está tan difícil Vamos a ver Si mi máquina Soporta poner Todas las cosas Al por encima Cuando salga mucho desnude Que es esa madre El castillo Está gigante No mames Parece un pueblo ¿Cómo es mi verdad? Las dagas son infinitas Las dagas se tiraban con el V Ahora las caminaron Al gatillo derecho Se ve bastante bonito El hijo de chingada Madre Allí Allí Mecanismos Mecanismos Abre y We're Mis buceáramos O milagas No Ya está bien Ya no tengo Los combos Que me va a ver Bien difícil Ganar sin los combos Pros Ay Que bonito Se ve Al modo Un camino Tipo Príncipe Perse Tipo Puzzle ¿Y ese plebillo qué? ¿Qué pedo? No soy el hijo Que nunca tuviste Va a decir Oh Mentira Eso no puede ser La verdad Ay ya La cagué Vamos a romper Las estatuitas Yo sé que no me han hecho Nada Botón back En tu libro Ándale Ahora sí Por Poder vampiricos Armas secundarias No Enjambre de musélagos No Ataque aéreo Ataque aéreo Negrito Juego vampirico Dominación vampirica Plaga de ratas Dadas Hombres Enjambre de musélagos No quiero combos Güey La neta Técnicas Esquivadas Ataco sincronizado Interacción Agarre Si quiero esto Lo que sea No No puedo todavía Que pedo Poder vampiricos Plaga de ratas Para que Drácula adopte Su forma animal En ese estado Puedes Contra una de las ratas Con el equis Quiero para atravesar Agujeras Terecho Intravesar Con el Pequeño De los Pequeños No hay Hombre Lo que sea Tengo 150 Y que ¿Cómo lo compro? Bueno pues ya Dadas sombrías ¿Y cómo lo compro? Dejame Dejame Murciélagos Y eso estoy haciendo Ah Ah ok las técnicas y efectivas de drácula un salto mortal puedes comprar no puedes compasar que no tiene suficientes puntos porque las digas ha combinado un combate para llenar el sonar demasiado tiene suficientes puntos 200 tengo 150 que muera poco para xxx y ahora tengo 800 800 200 750 500 no puedo comprar una mierda técnica adquirida técnica adquirida no puedo comprar nada tengo 200 muro de peso esto que y ya lo tengo y llegas cuando me lo siento esta salto mortal hay una mugre pero bueno comprado por tutorial ya he gastado mis créditos de la manera más escupido unas técnicas más inútiles ya chiquito venga barca venga barca ya ya se que obtuve casi hay ya un problema de vida la 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 no esto se que se afilar tiene la culpa eh 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 ahí hay otra otra madre de esas pero se nota que no puedo todavía así que tengo que subir por aquí al modo ah ya hay un tutorial si dejo aplastado me muestra el camino para no andar pendejeando como en el uno viendo para donde agarras y para donde no la cague, de seguro era para otro lado la cague ella si se ve mejor el grafico uetale 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 échale para acá de seguro para que hay otra pendejada para completar la vida ya sabia y el ultimo esta abajo asi que el de abajo tiene que ser un puzzle me va a subir tantito a la vida es todo con esa combo creo que me la puedo librar vamos dracula se que te podrias convertir en cielagos o ratas o volar ya que soy el principe de las tinieblas no y no existen limitaciones para mi pero pues tiene que haber reto no 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 vamos por acá el mono de alambre yo que no lo baile yo que no lo baile chingue a su madre ok ok eh se nota que ajá entonces para acá pero estoy seguro que si voy para allá ay no para allá es el otro de este de vida es un secreto de seguro ooo mi espada ooo mi espada sombra sombra que 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 tengo que hacer a tu para arriba uuuu 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 que pedo uuuu 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 no entiendo Si se ve bonito pero como que he estado tan rápido que no puedo distinguir donde me tengo que agarrar Ah que pedido wey Ah ya hay un fallo bien grande Así, como un papel Aquí está Está bonita la parte pero eso es muy raro Ya de mano bajé a blanco Ha recuperado el poder de la suerte y la espada elevada para tomar puntos de abierta que mi amigo Se me acaba porque obvio se me acaba ¿Qué magia vacío? ¿Sigue reaccionando? Si ya se llama la 6, el mismo del 1 Es decir me llevo a acudir Junto a esa madre de concentración y consigo puntos Si, 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 ya, ya se Si, 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 ya, ya se Ahí está, ya no me la concentro, tengo que hacer más Este es el negocio que a quien le dice. Ay, esta es la que se refirió. ¡Gracias! 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 ¿Qué no tengo que fuerzas a hacer? No entiendo Ah, me tengo que pegar en la carne, no en la piedra No entendí Welles, bueno, bueno ¡Babe! ¡Gracias! por lo mas que la presto de esquivar no la eche ahi vaya a muerre, vaya a muerre eh muere, muere, muere ven pa'ca perri feliz muere, 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 muere ahi si, me ha vuelto expansiva un pendejo, muere a ver, esto que fui yo el que te lo voy a hacer van a enredarse no, 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 no muere, esta muy feliz ahi esta ya tengo la poderosísima espada del vacío que no es tan poderosa y aqui ya desparece una desparece un camino que pueda agarrar cauchy ok, ok aqui para recuperar mi vida al modo tómate el corazón y aqui ya se solo como 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 esto tiene que ser por aqui Por aquí, por donde es. Tutoriales.com Bueno, y ahora. ¡Gracias! No sé qué ondas. Estoy atascadísimo aquí. Sé que es para allá porque ahí ya veo cosas como para agarrarse. Pero por donde me subo. A ver, chiquito, chiquito, venga para acá, venga para acá. Ah, ya. Pulsa B para agarrar esta madre. Es la camisa de la cosa, chiquito, ahí. ¿Y eso qué? Ah, pero seguro van a ser esas madres para hacer crecer mi barra de magia. No, no, no. No puedo rt. Voy a cargar. El fero stick para apuntar y todo. Ya está. ¡Calla madre! He congelado la cascada. ¡Es el ser absoluto! ¿Cuál gioga de los caballeros del satiaco? Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Un evento? Cerca te la ralequía por recogerlo Uy, ahorita no deja de estuporgarlo Huele que bla 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 Sí, ya sé, hombre ¿Tenemos atención de un evento? Ahorita voy a juntar más Un dungeon parece esta madre Vamos a explorarlo un poco Ah, ya que hay una de estas cositas Venga pa'ca Ya, es de hacer crecer la magia azul No era obvio En el otro, ya después de haber pasado esa misión ¿Cómo pudiera salir un librito a la verdad? Uy, soy el libro que sale cada rato Ok Ahí puedo congerar esa madre Ahí puedo llegar a esa madre Puedo salir de nuevo Tengo que hacer más para acabar metas alternativas Porque esta sea mi última alternativa real Porque si no Voy a usar cositas atrás A ver Aquí seguro estoy regresándome Sí, efectivamente me estoy regresando Donde se cayó todo este cagadero No tengo la llave Efectivamente aquí estoy Así que si regresarme es la llave Entonces todavía no Porque tengo que ir a hacer esto primero Vamos a ver primero aquí Aquí hubo unos vampiros ahorita Me dijo que me podía subir ¿Dónde? 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 Aquí Me llaman del Bardemon En este buen lugar Yo solo bebo alcohol Cuando bebo cerveza no entiendo Soy poderosísimo Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya sabía yo Ya sabía yo Bien con papá Bien todos Unos canaditos Y en todos Vamos a ver lo que sigue Oh, esto es todo Menos de poderoso Jarrón Ay, no Tanto que explorar Y la cagué No dispara No, mi fiel sobrito Que es una bestia Resina Ay, como estoy besando Lo carece de todo No, mi fiel sobrito Gracias.